La ciclista Saray Chinchilla se alista para en tres semanas enfrentar lo que serán sus últimos Juegos Deportivos Nacionales. Ella es una de las cuatro mujeres que representarán a Pérez Celedón en estas justas. Saray es parte de la categoría juvenil en el pedalismo. Estoy obviamente súper emocionada porque ya queda demasiado tiempo y es una actividad para lo que nos hemos venido preparando hace mucho, entonces vamos con todas las ganas a darle con todo. En estos días es cuando la preparación aumenta. Sí, la verdad ahora como ya es el último tiempo, bueno, la última semana antes de llegar a Juegos, obviamente ya se baja un poco el ritmo para no llegar cansados, pero las dos anteriores sí se dan fuerte para no aflojar, como ya estamos en la recta final para no aflojar, sino para seguir subiendo de nivel. Al ser los últimos Juegos Deportivos Nacionales, Saray va con la idea de traerse una medalla. Y esa es la fe, llegar con todo para salir con una medalla, ya que estos son los últimos Juegos, para recortarlos bien. La historia de esta pedalista comenzó de la mano de otro deporte. Sí, de hecho, bueno, yo comencé con triatlón, entonces de ahí fue cuando comencé con el ciclismo, entonces, pero me gustó más ciclismo que los tres deportes, entonces me quedé con eso y ya desde yo tres años. Este fin de semana esta joven junto con el resto de sus compañeros continuaron con la preparación para los Juegos Nacionales. ¡Gracias!